Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente, Julio César Sánchez López Tercera Unidad Fortalecemos nuestra identidad nacional, valorando nuestros símbolos patrios Sesión número 1 Era Napoleónica CEPRE Junior, Historia Universal Hola alumnos de tercer año de secundaria, bienvenidos al segundo bimestre de tercera unidad Les doy la más cordial bienvenida, espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia Saludos también a sus padres de familia El día de hoy en esta nueva etapa se les comunica que a partir de la próxima semana Todos vamos a estar ya en la página virtual de nuestra institución educativa Por lo tanto lo que vamos a hacer el día de hoy es un pequeño resumen lo que se va a trabajar Las actividades, las tareas, todo va a estar en la plataforma virtual de nuestra institución educativa Estoy seguro que con perseverancia, esfuerzo y mucha dedicación vamos a llegar muy lejos Bienvenidos nuevamente a la tercera unidad Hola alumnos de secundaria, para la clase del día de hoy vamos a tener presente nuestro cuaderno de historia universal Nuestros libros de consulta, lápiz, bolígrafo y si tenemos algún error nuestro borrador Estamos listos para esta nueva etapa educativa, adelante ¿Qué fue la revolución francesa en resumen? Un movimiento político, social, económico y militar que ocurrió en Francia en el año de 1789 Claro que sí Las etapas de la revolución francesa tenemos la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial Recuerda que la etapa monárquica desde el estallido de la revolución hasta la abolición de la monarquía La etapa republicana que ya hemos estudiado desde la caída de la monarquía hasta el golpe de estado de Napoleón Bonaparte Y la etapa imperial, el gobierno de Napoleón Bonaparte que vamos a estudiar Muy bien, la era napoleónica Tenemos el consulado Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado el 19 de noviembre del año 1799 Suprimió el directorio y estableció el consulado Napoleón es elegido primer cónsul para un periodo de 10 años Imperio Napoleónico El 21 de diciembre de 1804 Napoleón Bonaparte fue coronado por el papa Pío VII Surgiendo con ello el primer imperio francés La Francia napoleónica tuvo como principal enemigo a Inglaterra Quien nuevamente se uniría con diversos países para enfrentarlo Bien estimado alumno, es momento de ver quien fue Napoleón Bonaparte Acompáñenme a disfrutar de este video Para entender un poco mejor de la vida de Napoleón Bonaparte Adelante Hola amigos, soy Napoleón Bonaparte Emperador de Francia desde 1799 hasta 1814 Y un genio indiscutible del arte militar Nací en Córcega en 1769 Y como sabía mucho de matemáticas A las que por cierto era muy aficionado Conseguí entrar en una escuela militar En 1789 Estalla la revolución francesa en París Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre y cansado de injusticias Sobre la tiranía y el poder absoluto de los reyes y la nobleza Gracias a la ayuda de Robespierre Un importante y siniestro hombre de la revolución Empiezo a ser importante como militar Y poco después conozco a Josefina La mujer más importante de mi vida En 1799 me convierto en el jefe de toda Francia Y ahí empieza mi gloria Yo era muy ambicioso, lo confieso Y conquisté muchísimos países de Europa Convirtiéndome en el hombre más poderoso del mundo Pero la avaricia rompe el saco Y todo tiene un final Las conquistas de España y Rusia Fueron grandes fracasos Y ahí empieza mi decadencia Mi derrota En 1815, en la famosa batalla de Waterloo Fui vencido por los ingleses y sus aliados Como castigo por mi avaricia Me encerraron en la isla de Santa Helena En pleno océano Atlántico De la cual nunca volví a salir Bueno, ya conocéis parte de mi vida Pero antes de despedirme quiero daros un consejo No seáis avariciosos ni envidiosos Trabajad duro y estudiad mucho Pero siempre, siempre Respetando a los demás Os lo digo por propia experiencia Adiós amigos Un saludo del emperador Napoleón Bonaparte Hola alumnos de secundaria Es momento de observar un video Acerca de la era de Napoleón Bonaparte Las características y los hechos más resaltantes En un corto resumen Adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!